el saludo vigente de lo más a la moda tv bienvenido a otro vídeo gracias a todos por suscribirse ya somos 80 mil suscriptores hoy vamos a estar hablando sobre algo que está pasando ahora mismo en las redes sociales mikey y molusco están en un feudo están un tiris a la cabrón este todo esto viene a base de la guerra de jake corte así que vamos a estar hablando sobre eso vamos a arrancar que este es lo más a la moda tv saludos mi gente de lo más a la moda tv de roba pautas reportando directamente a nuestro canal de youtube si es la primera vez que ves nuestros vídeos te invito a que te suscribas y le deja la campanita para que cuando subamos vídeos de los primeros en ver nuestro contenido y vamos a arrancar rápido hablando de todo este vídeo específicamente de esto mikey backstage y el molusco después de la tiradera de jay cortez que jay cortez mencionó a mikey como que supuestamente no le dio la entrevista whatever y entonces pues molusco ha cogido esto para pues para estar tirando puya tirando indirecta y lo otro y vamos a ver rapidito la historia de lo que estamos hablando para que pues entiendan de lo que estamos hablando entiendo de lo que estamos hablando a arrancar rapidito con esto y vamos por si vamos por ahí que parece que quiere que yo le haga caso que quiere que yo le haga caso que quiere que yo le haga caso y ok papito te voy a hacer caso que puñeta tú quieres el llorón de la música urbana dime que puñeta tú quieres denle mention porque ustedes saben quién es que quieres papi dime qué pasó déjame trabajar tranquilo si yo no estoy pendiente a ti cabrón tú estás bien pendiente a mí déjame tranquilo y tranquilo dime que tú quieres cabrón dime tú sabes lo peor llorón de música urbana que zumbé mis dos stories anteriores y un cojón de gente en el día escribiéndome que no sabe de tan perdido no saben de quién estoy hablando porque tú zumbas stories y nadie sabe nadie sabe que tú eres pero te tengo un reto denle mention porque hay dos o tres que saben te tengo un reto si lo quieres aceptar quiero siempre lo divido el el compra seguidores de instagram es uno y el llorón de música urbana el llorio urbano el llorio urbano es otro son dos compras seguidores es uno y el llorio urbano el llorio es sencillo ellos en vez de vivir sus vidas cada uno en su lado quieren meterse aquí si me dejaran quietos yo los ignoro constantemente pero a veces es divertido como tú sabes tirar esta puya y el llorón de música urbana te tengo un reto y quiero que la gente los que saben denle mention y él va a salir en su story diciendo qué pasó qué pasó el de los compras seguidores se tiene un problema cabrón porque le siguen bajando los seguidores eso es bien frustrante cabrón cabrón en serio eso es lo que tú quieres que yo te mencione cabrón yo no voy a caer en tu juego cabrón porque eso es lo que tú quieres que yo te mencione porque a ti te siguen como si en cuánto sigue este cabrón nada más chiquián vengo 188 mil personas te siguen y tú quieres que yo te mencione pues claro cabrón para coger seguidores porque si no te importan los números tú no hicieras esta ridícula que estás haciendo si no te importan los números tú no estuvieras todos los días poniendo mira mira cómo va la mierda de tema mío mira cómo va la mierda de tema mío mira los números estoy llegando casi a tal número si no te importan los números tú no hicieras esa mierda no te vengas ahora y ahora el residente que no le importan los números que le importa la cultura eso es mentira cabrón eso es mentira eso es mentira eso no te lo crees ni tú mismo tú sabes que le estoy hablando no tengo culpa de que jay cortez me haya escogido a mí al medio de nosotros de acá en la mega de molusco los reyes de la puntita y mi plataforma yo no tengo culpa de eso cabrón habla con jay cortez habla con jay cortez cabrón habla conmigo de mi cabrón aquí en la mega molusco los reyes de la y esto fue lo que dijo mikey backstage ok marisco según tú y tus stories el que está mal soy yo y te la pasas todo el día tirando indirecta en tu stories indirecta yo voy de frente con nombre y apellido como lo hacemos en la música urbana no tirando indirecta marisco gordito que siempre está perdido en las canciones que no te saben ni la gasolina yo creo chico piensa marisco hay una gran diferencia entre usted y yo la diferencia es que tú solamente va detrás de lo trending tú quieres número followers yo voy detrás de la cultura de la historia yo entrevisto al también al que fue parte de la estructura de este movimiento el que estuvo ahí desde cero desde el underground aportando para que hoy día tú pudieras hacer contenido de música urbana y no venga a decir que estoy llorando ahora es que estoy diciendo la verdad a ese a ti no te importa a ti te importan los números y a mí no apriete los números no importa la realidad que los chamaquitos de ahora sepan de dónde nace este movimiento pero no puedo hablarte de esos tiempos porque es que tú no puedes hablar de esos tiempos tú no sabes nada tú vienes desde el 2019 para acá cuando te diste cuenta que el género era el género número uno no sabes de esto gordito yo te puedo hablar de rey pirín yo te puedo hablar de cabalucho yo te voy a hablar de máster yo de oye black yo te puedo hablar de dj yo de fatal fantasy yo te puedo hablar de papi de dj nelson de playero desde dino y de dj negro de dj chiclín de dj stefano de dj adam yo te puedo hablar de de las siete plagas yo te puedo hablar de boricua genuay de lo que fue el buda family de tempo de esto de gastan yo te puedo hablar tú quieres que yo te siga hablando porque yo te sigo hablando de huicheta 30-30 de cuando él se llamaba yankee man desde nick y yang yo te puedo hablar de pina récord de todos los integrantes chesina tú quieres que yo te siga hablando de cultura de movimiento tú crees que yo te siga hablando de pasión tú crees que yo te siga hablando de lo que es este movimiento perfecto yo puedo seguir si tú quieres a michael y manuel baby rastai gringo sigo evico si ruben dj sigo big boy y si hablamos del movimiento anglosajón del jefa podemos hablar de nas podemos hablar de pop daddy podemos hablar de biggie podemos hablar de tupac podemos hablar de dmx podemos hablar de exhibit podemos hablar papi si nos vamos para atrás de julio quiere hablar de música en serio o vas a buscar a robert para que entonces entre en este debate de música fíjate lo que está trayendo y de los números no 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 eso es bien importante para la cultura pero quiere hablar de música en serio ojo mariquito ojo y como yo sé que tú eres como yo que te gustan los retos ahora yo te voy a retar yo reto a que tú me etiquete dale por primera vez en tu vida sea un artista urbano yo sé que eso es lo que tú quieres ser y etiqueta como hacen los artistas urbanos yo lo voy a hacer yo te voy a enseñar cómo se hace pero marisco de que tú estás hablando de mi tema durísimo si mi tema durísimo está llegando a un millón lo digo porque no son views chatarra son ads es promoción entonces yo le digo a los talentos nuevos que tú puedes lograrlo tú puedes llegar a un millón de reproducciones sin views chatarras por eso que yo estoy papi estoy llegando al millón que bueno que bendición no es porque me estoy guillando pacho papi estoy llegando no es para que los fanáticos sepan que si son artistas que están comenzando también pueden llegar a un millón con views reales no comprando views ve que tú no sabes de música marisco eso es lo que tú no sabes de música no puedes opinar en algo que tú no sé porque no sabes de música qué pasa no te molestes no me tienes que dedicar 500 stories tus últimos 500 stories son dedicados a administrarlo no taggeas porque ese es tu método de promoción no taggear yo sí taggeo marisco y yo entiendo que tú no quieras taggear y menos a mí que soy un joseador imagínate si tú no eres fanático del género que no has visto la serie de Nicky Jam y cualquier fanático real del género ha visto esa serie como 40 como 40 veces igual que la película de talento de barrio de Dary Yankee son dos piezas icónicas que un fanático real de género ha visto así que luego de eso que mikey habló molusco siguió con el tiri jala importan los números y pone en tu story este las pautas mira para talentos nuevos es tanto para talentos viejos es tanto para talentos pero no te importaron los hazlo gratis cabrón tú no eres bravo tú no estás por la cultura hazlo gratis vamos a empezar por cambiar la mierda de frase esa vamos a empezar por ahí y después entonces tú me tiras dale vamos a empezar por esa una cosa yo no tengo problemas mencionarte papito en serio en mi corazón yo no tengo problemas mencionarte mi ángel yo no estoy aquí yo no yo no me paso diciendo que soy un conocedor de música urbana mi amor eres tú no soy yo 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 simplemente soy una persona que entre estas personas de lo que está pasando en tendencias tienes toda la razón mi vidita yo te tengo un reto yo te voy a mandar un enlace un link tú te vas a conectar y vamos a hacer un one-on-one tú y yo y te tengo un reto a ver si tienes te atreves a ver si realmente eres un gran conocedor de música urbana vamos mi amor vamos dime la hora está en tu cancha ya no está en la mía y ahí la gente se va a enterar de quién estoy hablando pero la hora está en tu cancha yo no tengo problemas para nada de poder entrar en mi plataforma ni nada por el tío sin cojones me tiene yo he entrevistado a un cojones le importa un carajo tú me dices está en tu cancha tú me dices ¿tienes cojones? estoy jugando todo estoy ready pa' ti acabo en radio te envío el link estoy ready pa' ti ¿tienes cojones? vamos vamos aquí vamos viene mi estudio ready pa' ti y te voy a tener un reto ahí si tienes dale sabes que marisco no acepto el reto ¿sabes por qué? porque tú no aceptaste el mío que etiquetarme sé hombre y etiquétame para que después no eso no eras tú papi no etiqueta dale 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 ya te etiqueté que es peor cabrón porque estás haciendo el ridículo te montas tan no sé como el llorón de la música urbana que una cosa no cuadra con la otra ahí está etiquetado acepte el ves jay corté no logró que bryan mayors le tiraran 24 horas pero yo logré que tú me etiquetaras cuando yo te dije ahora sí acepto el reto tú dices dale dale ya ya te etiqueté que es peor cabrón porque estás haciendo el ridículo te montas tan no sé como el llorón de la música urbana que una cosa no cuadra con la otra ahí está etiquetado acepte el jodio reto no y los cabrón que esos tipos que yo mencioné aquí la alfa my tower todos esos tipos todos me llaman molu molu coño molu son locos conmigo y contigo no qué ustedes creen de todo esto que está sucediendo a quién tú vas dime escríbeme ahí abajo en los comentarios si tú eres Team Mikey Team Molusco así que vamos a seguir documentando a ver qué es lo que está pasando a ver en qué desenlace cuál es el desenlace de todo esto así que mi gente gracias por el apoyo sigan suscribiéndose ya somos 80 mil suscriptores sigan en Facebook Instagram y Twitter y nada vamos a seguir pendiente pendiente a nuestro Instagram instagram.com lo más a la moda TV así que mi gente vamos por encima estamos activos a la moda TV